Vamos para allá, señorita y señorito Déjame ver qué más tengo aquí para ti Continúan candidatos aquí en Pinal de Río Ah, mira Abel Prieto, papá, Abel Prieto está por Pinal de Río Abel Prieto es de Consolación Del barrio Willy Y Abel Prieto, Abel Prieto, mira Consolación, quién te, quién te, Consolación Mira quién te representa, Abel Prieto que está enfermo mental Atiéndeme, Abel Prieto está enfermo mental Es serio, Abel Prieto tú le pones un micrófono Y dices, el proletario internacional No, si fuera Carlos Mala Él te habla todavía del siglo XVIII Escúchame, del siglo XVIII, del siglo XIX Escucha, escucha esta historia Escucha, mira, hace todo aquí Mira el fiel de Poliespuma Te estoy diciendo que está intentando más Veo Mira lo que te estoy diciendo Y la señora está diciendo a Abel Prieto Y con Poliespuma se hace un comandante De tres pares de timbales Te estoy diciendo Y Abel Prieto enfermo mental Con la clase proletaria En el patio de una casa ¿Qué cosa es esto, Kika? A ver, el patio de una casa Este es el patio de una casa De una gente que se fue Y esto, o es todavía Esa gente vive ahí O esto aprovecharon El patio de alguien Porque en la empresa Estaba en peores condiciones Entonces fulanita Que tiene una casa que está mejor Tiene una terraza pintada Por lo menos Vamos a reunirnos ahí Envolvemos las columnas En trapos Fua, 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 fua Y ahí está ella Diciéndole a Abel Prieto Y con Poliespuma Se hace un clase fidel Unas cosas, unos diseños No, tenés que ver No, no, no Ustedes no están en talla No, no, espérate, espérate Yo sé que ustedes no están No, ustedes no están en talla No, ustedes no están en talla Déjame así No, no, no No, no, no Ustedes no están Ustedes no pueden estar en talla Ustedes no tienen ni idea De lo que yo estoy viendo aquí Ustedes no tienen idea De lo que yo estoy viendo hacer Espérate un momentico Para que tú veas lo que yo estoy viendo Mira todo lo que yo estoy haciendo aquí Alante de ti, aquí Para que te dé y no se te quite Espérate, espérate No, no, no Tienes que ver bien Ese Fidel Castro de Poliespuma Espérate que te lo traje para acá Para poder aumentarlo Para poder darle zoom Es todo nuestro No, tienes que ver Ese Fidel Castro de Poliespuma No, tienes que ver No, espérate un momento No, espérate un momento Tenemos que hablar A ver, Prieto Tenemos que hablar Esto te dice Mira esto A ver, Prieto ¿Qué pasa, men? A esto de adelante Ay, mírala a ella Ella sí le está diciendo A Prieto Mírame bien Lo que te voy a decir Poliespuma De verdad No, eh Mírame Fíjate bien A ver La revolución La revolución está volviendo loca La mitad La población cubana La otra mitad No está escuchándola Gracias a Dios Porque si la escucha También se van Vamos, seguimos aquí En lo que le han hecho Pasar a Abel Hace el paso del huracán Donde reportaron Más de 3.000 afectaciones Por lo que se hace Evitar el trabajo De los factores De la comunidad En la sede De la división Territorial De la empresa De telecomunicaciones Y la de correos De Cuba Sostuvieron un encuentro Con quienes allí Con integrantes Del proyecto Ana la cubana Intercambiaron Los candidatos A diputados A la asamblea Nacional Del poder popular En el municipio De Pinar del Río En la segunda jornada De visitas A sitios De interés Socioeconómico Del territorio Es un sitio De interés Socioeconómico Y aquí ¿Qué pasó? La iniciativa Comunitaria Grupa Desde hace Más de una década Ah, es una iniciativa Comunitaria Es el patio Es el patio De la casa De alguien A estudiantes Y profesores Mira aquí El patio De la cubana Mira, se aprovecha Cualquier cosa Para pintar Para enganchar Para penar Aquí cualquier cosa Ornamental Mira esta taza Que ha volado El recurso Del aprovechamiento El reaprovechamiento Que le da un aire Minimalista Le da un aire Un aire rústico Que lo rústico También está valorándose En el mercado De la ornamentación Y la decoración Subjetiva al ideal De la revolución Cuando se organiza Con el diputado De una asamblea Una serie de reuniones De la universidad De ciencias médicas De vuelta abajo Junto a vecinos Del consejo popular Celso Maragoto Uno de los mayores Mira la cara De esta señora Ya esta señora Ya está bravo De la provincia Con más de 24.000 habitantes En esa demarcación Se interesaron Por las labores De recuperación De la vivienda Tras el paso De Haber Prieto Como Esa demarcación Haber Prieto Como Lo único Que ha interesado Se interesa Haber Prieto Está como Pero es alto Estos que los meten En el mismo pomo Estos que lo ponen En el mismo pomo Porque esta gente Porque esta Esta igual Que Haber Prieto Si no tienen Nada que ver Haber Prieto Los meten En el mismo pomo Tiene que ser Que hoy los ponen En conserva En el mismo pomo Tú sabes Fua Y Haber Pero ¿Sabes esto? Haber Prieto Está como regañado Y me pones Las manos Para atrás Párate bien En firme Y me pones Las manitos Para atrás Que se va a hablar De ti ahora Aquí en esta asamblea Y ahí todo el mundo Lo está mirando Y está la señora Euforia Aquella que le está Diciendo cosas A ver Le está diciendo Fíjate lo que te voy a decir Y que sea la última vez Que tú me digas A mí en una asamblea Que el proletariado Y que si Moscú Y que si Stalin Y que si las clases políticas Usted se me pone Para esto aquí Que si en este país Se acabó el comunismo Que recibimos A los imperialistas aquí Y le dimos ahí Superísimo mojito Con superísima Hierbabuena De última tecnología Con el ISO 9001 De exportación Para que vengas tú A hablar Mira muchachos Que yo te coja Confesado Yo la próxima vez Que tú me vuelvas Ponte para esto A ver Sí, sí Maestra Sí Sí, maestra Sí No tiene posición De Tiene posición De diputado Regañado ¿Qué le están diciendo? ¿Por qué regañan a Abel? Abel ¿Por qué regañan a Abel? Vamos para Seguimos Esto está bueno Por las labores De recuperación Sí, no, no me mire Estaba hablando de ti bien Que te has regañado Y te han regañado Por gusto De la vivienda Tras el paso Del huracán Guián Donde reportaron Más de 3.000 afectaciones Por lo que se hace Evitar el trabajo De los factores De la comunidad En la sede De la división territorial De la empresa De telecomunicaciones Mira dónde fueron A Eteza ¿Por qué es lo que está pintado? La de Correos de Cuba Sostuvieron un encuentro Con quienes allí laboran Y residentes Mira ahí el hombre Hablando Si le ponen un fragmento De lo que él habló Vas a ver El proletario El comunismo Está quemado Se fue lo más bajo Seres Faltejama Estaba jodido Estaba trasnochado Estaba escribiendo Escribir el diablo ilustrado Fue una locura Y el micrófono Ey Hay que darle óxido rojo A ese micrófono Ey Vamos a buscarle algo Antioxidante Mira Julito Sandy El micrófono que dejaste en Cuba Todavía no tiene Provincia en Provincia El héroe del trabajo De la república Leonel Hernández Pérez Mira este hombre Es héroe del trabajo En la república de Cuba Y a lo mejor nadie Lo conoce en Consolación Y tienen ahí en Consolación Tienen un héroe De la república de Cuba Vivo Transmitió la satisfacción De contar con ellos Como candidatos Al parlamento Y dialogaron Sobre la pertinencia De representar al pueblo Tener la oportunidad De poder trasladar Todas esas preocupaciones Que tienen tanto Los electores En la circunscripción Como los anapistas Ella creyó de verdad Que ella va a ir a la asamblea A hablar Escúchala a ella Como ella empieza No, tener la oportunidad De transmitir las cosas Que el pueblo Ey, 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 ey Pero ella cree que Ella va a hablar Pero ella se cree Que ella va a hablar En la asamblea Esta mujer está media loca Esas preocupaciones Que tienen La pertinencia De representar Hay a nadie Le ha avisado Que todos son jugando Óyeme Ustedes tienen que Ponerse de acuerdo Entre ustedes mismos Y decirle Oye, jodera, jodera No es tan serio nada Tentar al pueblo Tener la oportunidad De poder trasladar Todas esas preocupaciones Que tienen tanto Los electores En la circunscripción Como los anapistas Es fundamental ¿Eh? ¿Ve lo que ella Te está diciendo? No, ella es fundamental ¿Por qué? Porque sabemos Que hay muchas situaciones También Ajá Que se agravaron Con el ciclón Ya estaban Se agravaron Con el ciclón O sea, ya estaban ¿Y quién las creó? Ok, ok Se agravaron con el ciclón Lamentablemente Cuando pasa un ciclón así Pero ya estaban Esas situaciones ¿Y por qué estaban Esas situaciones? Y que Fíjate Pero ya va para allá Y bueno, realmente Que se puedan estar Tramitando ¿No? A ese nivel Es muy importante Sí, claro Los delegados No pensamos solamente En los problemas individuales Que podemos tener en la casa No, qué lindo eso No, ella no Olvida de eso Hacer Qué lindo esto Tenemos que estar pensando En los problemas A escala global A la va Porque los estamos Representando a ellos Y cuando queremos Resolver una situación A escala global Dios santo ¿Pero quién puede Con esta mujer Caballero Poder supremo No estamos pensando En resolver la de nosotros Propia Sino la de toda Una comunidad La de toda Una demarcación Una circunscripción Incluso Mira la mosca sagrada Del panque místico Que hay Un consejo popular Con líderes sindicales Mira esto Qué lindo Qué lindo Pinar de Río Mira Pinar de Río Pagaron sobre las principales tareas Que pautan el quehacer De la Central de Trabajadores De Cuba Mira la cara de la gente Esta ni vamos a hablar Se perdió la mitad De la reunión Cuando se acabó la reunión Cuando la gente aplaudió Porque dijeron Bueno no sé qué Esperamos que Pinar de Río Sea una provincia Mejor bravo Y ella se despertó Y yo juramos Así como la importancia De una labor mancomunada Para lograr mayores avances En el desarrollo territorial Y cómo aportar En los barrios Ah mira Desde Pinar del Río Y no me vas a poner A ver prieto Oye cojiste ventilador Salad Te sentaste al lado Te sentaste al lado El hecho Sánchez Arronte Sistema informativo De la televisión cubana Oye ya tú sabes Oye mira para acá Yo no sabía Que a ver prieto Y a Yusuan Los habían metido En el mismo pomo Qué loco Qué loco eso La vida es así La vida está en Una sorpresa